y empieza empieza la montaña mi niño empiezan a trepar la montaña papá ahora nada malo que estamos mirando mi niño empiezan a trepar la montaña estos caballones estos chingones todos los caballones aquí estuvieron presentes todos los chingones con todo el respeto que se merece hoy en la gran carrera ciclista aquí en rebozo en rebozo matamoros puebla san juanito se escribió a la historia cuánto caballón cuánto ciclista van trepando y ahí lo tenemos uriel sarabia gonzaga jalando motivando subiendo él conoce él la conoce perfecto a la perfección mi niño rebasando a esta miguelito miguelito aquí va el primer grupo aquí va el primer grupo papá miguelito 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 días ahí tenemos a randy el matador randy el matador subiendo subiendo trepando va poniendo el ritmo fernando islas va poniendo el ritmo fernando islas atrás hito ahí lo lleva davison castillo el regreso de toreto esquivel randy el matador miguelito días con toda la actitud papá que chulada de imagen estamos mirando en el gran puerto de montaña papá vamos trepando con toda la actitud le quieren dar agua se enreda se enreda se pasa de este laredo papá ahí los tenemos el abastecimiento del equipo ardil flower salta esquivel salta esquivel papá ahora le toca poner el ritmo esquivel va a saltar esquivel ahí tenemos a miguelito días miguelito días el regreso de toretto papá con toda la actitud el regreso de toretto se pasa de este lado el regreso de toretto que vicky mele ya lo más como va subiendo va subiendo como un demonio va subiendo como un demonio papá ahí lo tenemos a cari que bien te ves moles cuquilita moles cuquilita poniendo el show esquivel 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 aquí los tenemos con toda la actitud llegó miguelito días llegó randy el matador con toda la actitud ahí lo tenemos fernando islas 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 poniendo el chachaguau islas poniendo el ritmo islas islas papá se va toretto se va al regreso de toretto hoy si viene con todo pepito y flores hoy si viene con toño pepito y flores hoy si viene con toño pepito y flores el toretto trepando con todo con todo mi niño ahí lo tenemos fernando islas fernando islas poniendo el ritmo la soltura la cadencia cuarto de montaña cuarto de montaña salta davison 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 salta como un demonio davison castillo el campeón de la montaña papá davison no montaña la engañaron papá había mucha gente se confundió se confundió mi niño se confundió davison castillo y no montaña muchas felicidades el equipo tica por pelear la montaña no fue una montaña fantasma papá primer videito manual no segundo videito manual play turis loco al millón y medio